Aire, no necesito nada más para vivir sin ti Aire, no necesito nada más para ser feliz Para ser feliz, para ser feliz No necesito, no necesito nada más que a mí No necesito, no necesito nada más que a mí, nada más que a mí Fuego en mi ritual Quemo los restos que hacen tanto mal juego Con fuego Y yo, yo ya no tengo miedo Yo ya no tengo miedo Tengo todo lo que quiero 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 Y vuelo, tan alto como puedo Y yo ya me voy lejos de aquí Vuelo, me vuelo y qué Y desde el alto cielo veo que todo es mejor así Y aunque pienso en ti Y aunque pienso en ti No necesito, no necesito nada más que a mí No necesito, no necesito nada más que a mí Nada más que a mí Fuego en mi ritual Quemó los restos que hacen tanto mal Juego con fuego Y yo, yo ya no tengo miedo Oh, 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 oh Ay, 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 ay Tengo todo lo que quiero Tengo todo lo que quiero Ah, 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 ah Tengo todo lo que quiero Uh, 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 uh Tengo todo lo que quiero Tengo todo lo que quiero No necesito nada más que a mí No necesito nada más que a mí No necesito nada más que a mí 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 Nada más ¿Qué hiciste? ¡Rica!